Hola VIPs, en noticias de último minuto nos presenta Jaline Lamas Viral todos los regalos que recibió de San Valentín el día de ayer. Llena de muchos regalos, rosas, un peluche y muchos diamantes, un Rolex y tantas otras cosas. Ella enciende las redes con sus últimos regalos que al parecer le regaló nada más y nada menos que su esposo Anuel AA. Lo más raro es que, ¿qué pasó con el like que él hizo donde él dijo que ya no estaban juntos por cosas de la vida? Se los pongo aquí para que lo volvamos a ver y le dejo las fotos de las candentes imágenes que nos dejó ella ahora mismo en su página. La mamá, ya no estamos juntos, pues cosas de la vida, viste, triste, que está embarazada, entiende, y podemos estar juntos en una familia donde el mismo techo, pero pues cosas de la vida no estamos juntos, entiende, no vamos a ver que si se nos va a estar hablando y que se nos siga hablando de por qué sí, por qué no, entiende lo que te digo. La mamá, ya no estamos juntos. Te siento una verita en mi armado y luego regresa la oración. Hoy eres mi santa y solamente te digo si a ti me amó. ¡Vale, Tomatito! ¡Viste, triste! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya que miraron ustedes las imágenes de los dos videos, primeramente del live de Anuel AA, donde da las declaraciones, y segundo, el video donde ella está contenta recibiendo todos sus regalos, quiero saber sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes que sería lo más justo para ella? Ya que primero dijo que ya no, y ahora que siempre sí. ¿No creen que ella se merece que él dé un mensaje público de que ya volvieron, de que están arreglando la situación? Y pues, qué bueno por la bebé, porque se merece tener una familia. Bueno, león sus comentarios. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en YouTube. ¡Chao, VIP!